Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Eli, soy de Espacio Aura y hoy nos encontramos para realizar otra clase. Vamos a necesitar que tengan a mano los elementos de siempre, un bloque, puede ser el de madera o un libro bien firme y grueso, una estrazada y el bolster. Si no tienen bolster pueden usar otra estrazada un poquitito más gruesa y enrollarla entre sí, o un almohadón sino también. Bueno, esta vez vamos a comenzar sentados y sentadas, vamos a tomar el bolster o la estrazada o el elemento que tengan y nos vamos a sentar arriba. Vamos a acomodar bien los isquiones, vamos a cruzar las piernas, vamos a adoptar una postura de meditación, relajando los dorsos de las manos sobre las rodillas, sobre las piernas y desde ahí de a poco vamos a ir cerrando los ojos, dejando que los párpados entren en contacto, comenzando a inhalar y exhalar por medio de las fosas nasales. Vamos a comenzar a pegar los sentidos hacia el interior, dejando de lado todo lo externo, lo superficial, llevando la atención, la conciencia y la concentración a cada una de las respiraciones. observamos cada inhalación, cada exhalación, si surge algún bostezo, lo vamos a dejar salir, no lo vamos a reprimir. Vamos a buscar un equilibrio entre una postura firme y a su vez relajada, observando los isquiones, los huecitos de la cola como apoyan en el elemento y desde ahí comienza a elevarse la columna, vértebra por vértebra, manteniendo la espalda alineada y derecha, los codos se hacen cada vez más pesados y se proyectan a la tierra, alejando los hombros de las orejas, manteniendo la cabeza firme, tomo una respiración profunda y al exhalar voy a ir soltando todo el peso del cuerpo, tomo una inhalación profunda y comienzo a adentrar aún más los sentidos, la conciencia, la voy a ir llevando a los sonidos internos, el sonido de la respiración, los latidos del corazón, los fluidos de la sangre, soltando y liderando también el peso de los pensamientos, las fluctuaciones de la mente, que de a poco la velocidad de estos pensamientos vaya cesando, vayan parando, frenando, realizando un cambio en el campo energético, con la energía que veníamos y con la energía a la cual queremos acceder para la clase, saltando y liberando los problemas, mantenemos un par de respiraciones más, inhalando y exhalando por nariz, un poquito más... con la próxima exhalación voy a dejar caer la cabeza hacia adelante proyectando el mentón hacia el esternón las manos, los dedos ponen por detrás de la cabeza y generando una suave presión hacia abajo como si quisiera profundizar el estiramiento de las cervicales inhalo, vuelvo al centro vamos a llevar la oreja derecha sobre el hombro derecho y con la mano derecha sobre la oreja izquierda voy a también empujar un poco hacia abajo el hombro izquierdo está relajado empujando hacia el piso y desde acá buscamos estirar y alargar todo el lateral izquierdo del cuello descomprimiendo todo el peso que se queda en los hombros inhalo, vuelvo al centro exhalo lo mismo hacia el otro lado ahora relajamos el hombro derecho buscamos alejarlo de la oreja vamos a buscar hacer movimientos suaves y conscientes conectando siempre con la información que nos trae el cuerpo si hay algún dolor, algún bloqueo o alguna molestia vamos a ir accediendo hacia zona siempre con cuidado inhalo, vuelvo al centro ahora vamos a llevar las manos sobre la zona del esternón sobre la zona del pecho y desde ahí vamos a empujar un poquito hacia adentro y hacia abajo y desde ahí vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás y ahora vamos a comenzar a elongar y estirar toda esta zona de la garganta la zona del quinto chakra donde está ubicada la glándula de la tiroides como si estuviéramos acá abriendo todo ese espacio la zona de la comunicación relajando la mandíbula, abriendo la boca inhalo, vuelvo al centro vamos a comenzar a hacer círculos completo con la cabeza hacia un lado si no me mareo puedo cerrar los ojos inhalo cuando la cabeza rota hacia atrás y exhalo cuando va hacia adelante hacemos una vuelta más completa cuando vuelve la cabeza al centro al centro del eje exhalando cambio de sentido y voy al otro lado coordinando movimientos con respiración si en alguna zona del recorrido hay algún dolor o molestia simplemente la salteo o paso un poquitito más despacio para no generar mayor tensión una más una más y vuelvo al centro desde ahí vamos a llevar la mirada hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo miro hacia un lado y hacia el otro todos estos movimientos que estamos haciendo con el cuello y con las cervicales van a aflojar toda la tensión son movimientos suaves se tienen que tomar el tiempo no estar haciéndolos apurados ni apuradas hacemos una más hacia cada lado y vuelvo al centro vamos a relajar las manos van a seguir relajadas en las piernas y ahora vamos a llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho vuelvo al centro y el otro lado es de izquierda hacia el hombro izquierdo vamos hacia un lado y hacia el otro toda la zona del torso permanece firme fija relajo los hombros los dejo en su lugar lo único que se mueve es el cuello y la cabeza hacia un lado y hacia el otro una más hacia cada lado vuelvo al centro y vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás y hacia adelante hacia atrás hacia adelante proyectando el mentón al externo una más hacia cada lado la última y vuelvo al centro ahora vamos a ir con la zona de los hombros círculos bien grandes hacia atrás con los hombros movilizando hombros homóplatos abriendo bien el pecho abriendo bien el pecho abriendo bien el pecho un círculo más un círculo más y al otro lado cambio de sentido y relajo y relajo vamos a sacar el bolster el elemento que teníamos debajo de los isquiones nos vamos a sentar directamente en el piso en la colchoneta con las piernas también cruzadas y desde ahí vamos a mantener la espalda derecha vamos a hacer unas torsiones inhalo y al exhalar vamos a llevar mano derecha por detrás de glúteos mano izquierda hacia la rodilla derecha y la mirada va a ir hacia atrás acompañando la torsión el movimiento que hace la columna la mano derecha está cerca de glúteos para mantener la espalda alineada derecha abriendo bien el pecho exhalo exhalo todo el aire inhalo vuelvo al centro y exhalo lo mismo al otro lado torsión hacia el lado izquierdo mano izquierda por detrás mano derecha hacia la rodilla izquierda y acompaño la mirada hacia atrás o hacia la diagonal rotando la cabeza vuelvo al centro vamos a apoyar la mano derecha del piso y vamos a estirar todo el brazo izquierdo alargando todo el lateral izquierdo la palma de la mano izquierda se proyecta hacia el piso la cadera izquierda empuja hacia el piso y la mano izquierda empuja hacia arriba hacia la diagonal inhalo al centro exhalo lo mismo vuelvo al otro lado vuelvo al centro vamos a mover un poco las articulaciones de las muñecas círculos hacia un lado hacia el otro vamos a mantener la pierna derecha flexionada como está y vamos a abrir la pierna derecha al lateral como si estuvieran abriendo eso para hacer una pinza desde ahí inhalo elevo los brazos alargo la columna como si los deditos de las manos quisieran tocar el techo inhalo profundo y al exhalar me voy a proyectar hacia adelante y hacia abajo desde acá van a sentir cómo se alarga y se estira toda la zona del aductor izquierdo los dedos del pie izquierdo se proyectan hacia arriba la rodilla izquierda está estirada y activa toda la pierna izquierda está activa desde acá sin elevar el torso vamos a ir caminando con las manos hacia la pierna izquierda y se van a plegar hacia la pierna se van a agarrar del pie de la pantorrilla de donde lleguen últimas respiraciones inhalo profundo y al exhalar y aflojo y cambio acerco la pierna izquierda flexionado abrimos la pierna derecha estiramos la rodilla derecha los deditos del pie derecho hacia arriba toda la pierna derecha bien activa generando tono muscular y desde ahí inhalo alargo los brazos hacia el techo alargo la columna inhalo profundo y al exhalar me proyecto hacia abajo hacia adelante desde acá trabajamos el estiramiento de los músculos internos de la pierna derecha el aductor y vamos a caminar con las manos nos proyectamos hacia la pierna derecha nos vamos a plegar sobre esta pierna nos vamos a agarrar del pie de la pantorrilla detrás de la rodilla donde lleguen va a estar bien y aflojo ponemos plata con planta balanceamos las rodillas hacia arriba y hacia abajo llevamos las manos hacia los pies detengo el movimiento de las rodillas el balanceo inhalo profundo abro el pecho elego el torso y al exhalar me pliego haciendo pinza en mariposa los codos van a ir apoyados en la rodilla y a su vez van a ir presionando hacia abajo para que las rodillas se vayan proyectando hacia el piso abriendo de a poco las piernas abriendo esta apertura de caderas y desarmo ahora vamos a hacer unos saludos al sol se los voy a enseñar desde cero seguro que alguno ya lo habrá hecho antes se los conocen les voy a enseñar el saludo al sol surya namaskar A y bueno voy a tomar en cuenta como si no supieran nada así que quizás les repito algunos conceptos para los que ya saben pero bueno nada siempre se puede aprender algo nuevo vamos a ponernos de pie la idea del saludo al sol al sol perdón son varios movimientos la idea es combinar cada respiración con cada movimiento yo ahora se los voy igual a indicar uno por uno quizás a un movimiento le toca una inhalación y al otro una exhalación inhalación y exhalación vamos a empezar se los muestro primero y después lo hacemos juntos vamos a ir adelante del mat vamos a poner los pies en contacto bien pegaditos y desde ahí vamos a hacer rayos inhalo, abro las brazos a los costados hacia el techo miro las palmas de las manos que están arriba todo esto es una inhalación al exhalar me pliego abro los brazos bajo hacia pinza inhalo elevo la vista la mirada hacia adelante busco alargar toda la columna los cichones se empujan hacia atrás y apoyo las manos vamos a hacer un paso hacia tabla exhalo ahora vamos a hacer plancha hay dos opciones pueden apoyar las rodillas para que no sea tan fuerte y bajar con los codos bien pegados a las costillas acá y si no la otra opción es elevar las rodillas apoyar siempre bien firme los metatarsos y vamos a bajar como si hiciéramos una flexión de brazos pero con los codos siempre pegados a las costillas y de acá retengo el aire bajo apoyo todo el cuerpo apoyo los empeines las manos quedan en el lugar y inhalo, cobra elevo el pecho mirada hacia adelante si hay mucho dolor en la zona lumbar pueden bajar un poquitito más desde acá apoyamos otra vez metatarsos vamos a ir a adho mukha o a montaña y exhalo en montaña y adho mukha mantenemos 5 respiraciones profundas y largos los pies están abiertos el ancho de las caderas las manos el ancho de los hombros exhalo todo el aire y en la próxima inhalación hacemos un paso hacia adelante volvemos a pinza traigo el otro pie vuelvo a estirar la columna la mirada hacia adelante inhalo exhalo exhalo me pliego inhalo crezco vértice abro los brazos exhalo samastiti o saludo al pecho exhalo vamos a hacerlo una vez más este es un ejercicio para entrar en calor vamos a hacerlo juntos una vez más vuelvo a poner los pies bien enraizados planta con planta manos a los costados del cuerpo exhalo inhalo rayo exhalo exhalo pinza inhalo estiro la columna apoyo las manos exhalo tabla chaturanga inhalo cobra exhalo montaña guadamuca y me quedo en montaña recuerden que en montaña lo más importante es que la espalda permanezca bien estirada y bien derecha si no llegan los talones al piso es preferible que flexionen las rodillas ya que curven toda la espalda así que siempre vamos a priorizar una espalda derecha mantenemos 5 inhalo y exhalo siempre por la nariz exhalo todo el aire y en la próxima inhalación vuelvo a pinza inhalo estiro la columna exhalo me pliego inhalo crezco vértebra por vértebra abrazo el aire exhalo y termino el saludo vamos a hacer otro más ahora en vez de hacer los pasos también los que estén un poco más avanzados o se animen a poder hacer saltos ahora vamos a hacerlo con saludo inhalo rayo exhalo pinza inhalo estiro la columna apoyo bien las manos vamos a saltar directamente a chaturanga inhalo con exhalo a domuca o montaña me quedo la cabeza cuelga suelta y relajada exhalo exhalo flexiono las rodillas inhalo y saltamos hacia pinza flexiono las rodillas Llevo la mirada entre el medio de las manos Y salto Tiro la columna Exhalo, me pliego Y crezco Vente a la vértebra Abrazo el aire Y aflojo Vamos a quedarnos un par de respiraciones Parados En la dasana Los pies están juntos Flexiono apenas las rodillas Inhalo y exhalo con la nariz Y hacemos otro saludo En sol, cada uno Lo va a hacer a su tiempo A su ritmo Pueden hacer el paso como lo hicimos al principio O con el saltito como lo hicimos ahora Inhalo, rayo Exhalo, pinza Inhalo, estiro la columna Apoyo las manos Salto o paso Chakran Inhalo, cobra Exhalo, montaña Exhalo, todo el aire Saltamos o pasamos hacia pinza Estiro la columna Estiro la columna Me pliego Inhalo, crezco Y exhalo Bajo los brazos La idea es que a cada movimiento Como vimos Le toca una inhalación O una exhalación Yo estoy muy cansada Porque hablar mientras lo voy haciendo Es como matador Pero bueno Eso Más o menos Ah, y lo más importante también Es que las manos Tratemos siempre de mantenerlas en el lugar Si yo las apoyo acá Bueno Tablas, quedan firmes Bajo a chaturanga Siguen ahí Inhalo, cobra Y exhalo Voy a domuca Y siguen las manos ahí Vuelvo Inza, estiro la columna Exhalo, me pliego Y vuelvo a crecer En todo momento Las manos quedan Como siempre Alineadas En esa misma línea imaginaria Donde bajamos Vamos a hacerlo Tres veces más Cada uno Cada una La va a estar haciendo a su tiempo Esto es como un trabajo Muy personal Cada uno Respeta el ritmo De su respiración Así que yo lo voy a ir Como guiando A mi ritmo Pero si ustedes necesitan Un poco más de tiempo Lo hacen a su tiempo Volvemos a enraizar bien los pies Los deditos Si todo el pie está en contacto Exhalo todo el aire Inhalo Arrayo Exhalo Pinza Inhalo Estiro la columna Apoyo las manos Voy a tabla Chaturanga Cobra Inhalo Exhalo Adho mukha Y permanezco Inhalo Exhalo por nariz Cinco respiraciones Profundas y largas En adho mukha El ombligo se proyecta Hacia la columna Como si estuvieran Metiendo panza Y succionando Los órganos Hacia arriba Hacia las costillas Cinco Exhalo todo el aire Flexiono las rodillas Y acá puedo saltar O dar un paso Miro hacia las manos Inhalo Estiro columna Exhalo Me pliego Inhalo Crevezco Exhalo Bajo Y continúo Inhalo Arrayo Exhalo Pinza Inhalo Estiro la columna Apoyo las manos Salto O doy un paso Hacia la tabla Y luego Chaturanga Inhalo Cobra Exhalo Adho mukha Me quedo sin corrupción Respiraciones Exhalo Exhalo Todo el aire Voy hacia pinza Inhalo Exhalo Me pliego Inhalo Cresco Abro los brazos Exhalo Bajo Y continúo Inhalo Arrayo Exhalo Pinza Inhalo Estiro la columna Apoyo bien las manos Y exhalo Voy a tabla Chaturanga Inhalo Cobra Exhalo Adho mukha Permanezco Exhalo Exhalo todo el aire Y en la próxima inhalación Paso a pinza Recuerden acá Estirar la columna Miran hacia adelante Exhalo Me pliego Cresco Bértele Abro los brazos Exhalo Saludo O vamos a más pipí Vamos a descansar Un par de aspiraciones En conejo Apoyamos en peines Llevo glúteos Hacia los talones Y alargo Alejo las manos Y la frente Hacia el piso Relajan los codos Y los antebrazos Inhalan Y exhalan Por la nariz Un par de respiraciones Más Descansando En conejo Saludo Saludo al sol Está bueno Para entrar rápidamente En calor Pueden hacer A la mañana O antes de comenzar La práctica Pueden hacer Ocho saludos Este es el A Y después hay otro Saludo al sol Que es el B Que es un poquitito Más complejo Se le agregan Un par de asanas Pero hoy con este Vamos a estar bien Vamos a hacerlo Una vez más En el cual les voy a Indicar Los ciclos Donde se inhala Y donde se exhala Nada más Y lo vamos a hacer Juntos Y juntas Vuelvo A ponerme de pie Los pies juntos Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Y exhalo En montaña En cinco Respiraciones suaves Última Última exhalación En montaña O hago nunca Inhalo 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 Exhalo Exhalo El movimiento Le corresponde Una inhalación O una exhalación Bueno Y no apurarse Cada uno Hacerlo a su tiempo Respetando siempre El ciclo respiratorio De cada uno Y de cada una Vamos a hacer Un descanso Más En conejo Vuelvo A alargar Los brazos Frente al piso Vuelvo Inhalo Eshalo Vuelvo Ahora Inhalo 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 buenísimo y ahora vamos a ir postura por postura y les voy a ir dando como distintas variantes si no llegan a la postura final bueno, el rayo es acá es simple después viene la pinza acá la idea es que las rodillas estén estiradas pero si tira mucho toda la zona atrás las puedo flexionar porque de acá tenemos que pasar al salto o al paso entonces hay que estar apoyada en las manos así que tengo que flexionar las rodillas después de acá vamos a pasar a tabla acá en tabla lo importante es que los hombros no superen la línea de las muñecas que no se vayan muy para adelante porque si no estaría lastimando las muñecas ni muy para atrás porque también se lastima así que justo estar arriba de la articulación y acá también si me cuesta mucho sostener esta postura la cola no tiene que estar acá levantada sino que tiene que estar ahí como es como un plano inclinado la mirada entre medio de las manos toda la zona del abdomen siempre tiene que estar bien firme trabajando para mantener la postura y tiene que estar flojo es como si estuvieran haciendo un abdominal bueno y si cuesta mucho esta la opción es apoyar las rodillas y después de acá vamos a ir a chaturanga como les dije antes la idea es que los codos bajen bien pegados a las costillas si me cuesta mucho hacer esta flexión de brazos apoyo las rodillas y bajo acá con la espalda bien recta y si estoy bien despego las rodillas del piso y bajo y apoyo y a lo cobra acá en esta postura es muy común que duele toda la zona lumbar entonces la variante es esta la espinja apoyando los antebrazos el codo y las manos y si no puedo hacer cobra sin despegar demasiado el pecho ni la zona de las caderas y puedo contraer mucho glúteos entonces toda la tensión la va a estar haciendo la zona de glúteos y va a liberar toda la zona lumbar montaña ya habíamos visto en montaña que si no llego con los talones al piso flexiono las rodillas listo y eso sería más o menos como las distintas variantes que puedo hacer nos vamos a sentar otra vez con las piernas flexionadas vamos a cerrar otra vez unos instantes los ojos vamos a llevar la tensión hacia la respiración vamos a llevar las manos sobre la zona del pecho comenzando a conectar con los latidos del corazón comenzando a conectar con el ritmo cardíaco a medida que las respiraciones se van a ir haciendo más suaves más profundas los latidos se van a ir calmando se van a ir espaciando vamos a abrir los ojos y nos vamos a ir acostando ya boca arriba para hacer unas torsiones y por último la relajación me voy a abrigar antes vamos a flexionar las rodillas hacia el techo balanceamos hacia un lado y hacia el otro como si estuvieran masajeando toda la zona lumbar manos a las rodillas y dibujo círculos hacia un lado y círculos hacia el otro apoyamos bien la espalda detenemos el movimiento abrimos los brazos en cruz las palmas hacia el techo y exhalando dejamos carlos las rodillas hacia el codo derecho mira hacia el lado izquierdo hacia el codo exhalo en la postura y al inhalar deshalo, llevo rodillas y cabeza al centro, exhalo, torsión hacia el otro lado, las rodillas caen hacia el codo izquierdo y la mirada va a ir hacia el lado derecho, inhalar y exhalar por nariz, ya vamos a ir entrando en otro estado un poco más calmo, comenzamos ya a practicar un poco el estado de quietud física y mental, ya no hay que estar saltando, no haciendo ningún saludo, y aflojo, inhalo, vuelvo al centro, abrazo bien las rodillas, las llevo y las presiono hacia el pecho, inhalo y llevo la frente a las rodillas, me hago una bolita, la fuerza viene del abdomen, nunca desde el cuello, y apoyo la cabeza, vamos a estirar las piernas, estiramos los brazos por arriba de la cabeza, como si nos quisiéramos alargar, estiramos los empenes, los deditos de los pies, los deditos de los pies quieren tocar el piso, y alargo los brazos, los dedos de las manos, como si me empujaran desde los pies y desde las manos, como si me quisieran alargar, buscando alargar siempre la columna desde el centro, y alargando las extremidades, y aflojo, inhalo, tensión una vez más, alargo, 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 estiro los músculos, estiro y alargo las articulaciones, los dedos, extremidades, aflojo y relajo, nos vamos a ir preparando para la relajación, ustedes se van a ir preparando para la relajación, se van a ir abrigando, van a colocar el bolster, unas trazadas, si quieren, por debajo de las rodillas, como hacemos siempre, van a dar unas trazadas, y se van a ir abrigando, porque siempre en la relajación, la temperatura del cuerpo baja, y se van a ir acostando en Shavasana, van a ir a tomar una postura cómoda, van a tomar una respiración profunda, y al exhalar van a ir soltando todo el peso del cuerpo a la tierra, mi cuerpo se va ir haciendo cada vez más pesado, como si pudieran hundirse en la tierra, comenzando a soltar y a liberar todo el peso, el peso físico, mental, emocional, van a volver a interiorizar de a uno los sentidos, van a conectar con el corazón, con sus latidos, y desde ahí van a pensar en un zankalpa, en un propósito positivo para sus vidas, y lo van a resumir en una frase corta, concisa y en tiempo presente. Gracias. 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 Ahora comenzar a soltar y a liberar lentamente toda la zona de los pies, dedos, plantas y empeines. Suelta y relaja los talones, tobillos y rodillas. Suelta y relaja en gemelos, ambas pantorrillas. Relajamos los talones. Toman una respiración profunda y al exhalar suelta y relajan ambas rodillas, ambas articulaciones de los pies y ambas piernas al mismo tiempo. Vamos a ir rotando la conciencia y ahora comienzan a conectar con toda la zona de las manos. Comenzando a relajar los dedos, palma y dorso. Relajan ambas muñecas. Antebrazos. Suelta y relajan codos. Y la parte alta de los brazos, hombros, axilas. Toman una respiración profunda y al exhalar suelta y relajan ambos brazos al mismo tiempo, ambas manos. Toman una respiración profunda y relaja en el plano. LOS. Gracias por ver el video Bueno, soltamos relajando toda la zona del sacro Toda la columna, vértebra por vértebra Relajan caderas, glúteos, lumbares, cintura Dorsales y costillas Homóplatos cervicales y el cuello Toda la zona de la nuca Trabajan la pelvis Genitales, abdomen Los órganos internos Solten y relajan toda la zona del esternón Todo el pecho Calvículas y garganta Las cuerdas vocales Músculos y gestos de la cara Y relajan todo el rostro al mismo tiempo Toda la cabeza Toman una respiración profunda Y al exhalar suelten y relajan todo el cuerpo al mismo tiempo Soltando y liberando las tensiones y el estrés Van a ir observando como el cuerpo comienza a hacerse cada vez más liviano Como si quisiera comenzar a elevarse A levitar Cismas exhalar above Cuidado Cismas exhalar Cismas exhalarse Cismas exhalar Cismas exhalar Que falta شhorse Cismas exhalar Foi Gracias. Van a recordar su Sankalpa, su propósito positivo, lo van a visualizar, van a repetir. Y lentamente van a ir trayendo la conciencia de aquí a la obra, volviendo a conectar con el cuerpo, con los unidos externos. Van a ir realizando todos los movimientos necesarios para ir dejando el estado de quietud, se van a ir estirando y desperezando. Lentamente van a rotar hacia el costado derecho y cuando estén listos se van a ir sentando en la postura de meditación. Vamos a llevar las manos al centro del pecho, vamos a inhalar y al exhalar vibramos juntos tres veces el mantra OM. Inhala. OM 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 OP ановité. Muchas gracias por estar de ese lado. Espero que les haya gustado la clase de hoy especial de Suryana Mascar. Y bueno que tengan un lindo día. Bendiciones. Gracias. Gracias.